Hola, buenas noches. Este jueves, este jueves de agosto seis. Qué gusto que estén aquí. Claudia de Icaza. Hola, ¿cómo están todos? Hola, Lupis. Hola, hola. Oye, tenemos invitada un amigo muy querido, muy querido. Así que esto va a ser muy, muy buena plática y a ver quién nos calla, la verdad. Pero bueno, está con nosotros Luis Magaña. Qué gusto tenerte hoy aquí. ¡Hola! Oigan, yo les voy a tener que cantar como cuando Lucero y Mijares de El Privilegio de Amar hasta que se me hizo, Manuelito. O sea, yo soy fan de historia en historia, pero desde antes, desde que arrancaron. O sea, normalmente si no las veo cuando está sucediendo, las veo después, pero siempre las veo. Así que me da gusto estar aquí porque no es su fan. Gracias. Falta de confianza, nos hubieras dicho y ya estarías aquí. Ya, ya estoy sentado, carajo. Oye, y hay que empezar, hay que empezar con el tema que fue el video viral que ha levantado una discusión entre el público, entre la sociedad y demás, que es esta, esta golpiza que le dieron a un delincuente, que dio también, que naciera la nueva versión de 17 años, en versión 17 mil putazos, que, pues que se recibió este hombre que estaba asaltando una combi. Ahí camino a Texcoco. Luego apareció la hermana diciendo, bueno, mi hermano sí era un ratero, pero no le hacía daño a nadie. Tenemos un serio problema en la sociedad. Y además, la discusión, y ahorita les doy a ustedes la palabra, es, unos decían, se lo merece, hijo, la china, que le den más duro, y ahí está el todo madriado. Y otros decían, bueno, violencia genera más violencia. A ver, ¿ustedes qué opinan? ¿Quién quiere empezar? Yo prefiero que empiece Claudia. Va. Voy. Voy yo porque estoy muy en punta. Va. Yo estoy de acuerdo que violencia provoca violencia. Ok. En donde no estoy de acuerdo es con el, la doble moral con la que ya se manejan este tipo de situaciones, sobre todo cuando se hacen virales, y son parte en las redes de discusión y todo ese rollo, de que quién es la víctima. Hoy estaba escuchando la postura de una persona ahí con Nacho Lozano, de que al final de cuentas, primero él va a ser el victimario, pero luego al final de cuentas se convierte en la víctima porque sale madreado. Y entonces, obviamente las leyes, una cosa es que tú te defiendas, que utilicen el término de indefensa propia, y al final de cuentas, pues también bajo las leyes, se revisa qué tanto fue indefensa propia y qué tanto, y entonces si se configura el delito o no se configura el delito. Yo creo, como muchos lo han dicho, independientemente de todo, los culpables son las autoridades que no están donde deben de estar. Porque si ocurre ese tipo de violencia de gente normal que va a trabajar y que de pronto se encuentra a un cabrón que no tuvo la oportunidad de subirse con el de la pistola. Pero si hubiera tenido oportunidad de que hubiera subido el cuate con la pistola, otro gallo les hubiera cantado a esos cuates de la combi. Entonces, yo creo que la ley, las autoridades, tienen que estar muy claras cuáles son los lugares en donde ocurren más este tipo de delitos, de robo a mano armada y todo esto, para poner más atención. Porque yo sí te voy a decir algo, Lupis, estoy de acuerdo que violencia genera violencia, pero a mí, si yo hubiera estado en la combi, discúlpenme, critíquenme. Si yo he estado en la combi y veo que ese cabrón se quedó sin el de la pistola, pero le puedo dar putazos, yo sí se los doy. Porque de que lloren en mi casa a que lloren en la casa de ese ratero, que lloren en la casa de ese ratero. Y se acabó. Más tú, mi querido Luis. Más tú, Luis. Pues yo, lo primero que tengo que decir es que yo también me puse justamente en ese carril cuando vi el video la primera vez. O sea, ¿qué hubiera pasado si yo hubiera estado en ese lugar o a alguien de mi familia desafortunadamente le hubiera tocado estar ahí? Creo que lo primero que hubiera sucedido, en mi personal opinión, es que yo me hubiera encabronado de manera muy férrea. O sea, porque me parece turbo gravísimo que a estas alturas del partido en un país como el nuestro, que está pasando por una pandemia y una de las crisis sociopolíticas más grandes que hemos vivido en los últimos 100 años. Y no dicho por mí, sino por revistas especialistas en finanzas y política. O sea, es increíble que no se den cuenta que la primera promesa de campaña que hubo en el gobierno que estamos teniendo en este momento fue que se acabaría la violencia, que íbamos a terminar con las agresiones en vía pública, que disminuiría el delito de agresión y asalto. Y pues, carajo, yo lo veo exactamente al revés. O sea, estamos pasando, además de la crisis de la gente que se ha quedado sin empleo con la pandemia, también estamos pasando por un problema que tiene que ver allá en la conciencia. O sea, ¿es en serio que un cabrón se sube con la absoluta determinación de darle en su madre a alguien por quitarle un monedero con 30, 40, 20, 35 pesos? O sea, en ese nivel de necesidad estamos. O sea, y además nadie se mueve porque, o sea, he de recordarles también que me puse a investigar y en esa ruta en específico y en otras varias del Estado de México, hay un circuito cerrado de vigilancia que las propias combis traen en una cámara adentro y que las controlan varias personas. O sea, es una revisión satelital que ellos pagan 60 pesos diarios porque los estén cuidando porque la agresión está muy fuerte. Bueno, ¿dónde chingados estaban esos del circuito cerrado? ¿Y dónde estaba la patrulla más cercana con un pinche botón de emergencia que nunca jala y que se supone que se tiene que tardar cinco minutos en llegar? ¿Ustedes creen que si realmente ese sistema de orientación, de vigilancia y de permanente justicia funcionara, hubiera habido 17 mil putazos? Oye, mira, yo creo, yo creo la verdad. Una, Luis, si es cierto, Luis, lo que tú tienes razón. Yo creo que el circuito de cámaras sí sirve. Pero a ver, encuéntrate de noche un policía del Estado de México. Pues claro que te echas a correr, pues el que más miedo te da son los policías del Estado de México. Si la autoridad ahí está. Y claro que saben las rutas, claro, las tienen más que sabidas. Todas las salidas a Pachuca por Indios Verdes, claro que todo el mundo sabe que ahí son asaltos cada 22 segundos. Y las de Texcoco por Zaragoza y por Zaragoza. Claro que las saben, el problema es que no actúan. Yo creo, lástima que a esta sociedad, pues ya llegamos a la barbarie. A la barbarie. Una sociedad en la que los ciudadanos tienen que hacer justicia por su propia mano, ojo por ojo, diente por diente. No es más que no, las autoridades no tienen ningún prestigio. Ya, ya no perdieron eso precisamente, perdieron la autoridad. Y ya la verdad es que llegamos ya a un punto terrible de frustración, de enojo, de... Y el peligro de estos linchamientos, porque tú puedes decir, yo lo puteo, pero... Y si un día, como ha sucedido, linchan un inocente como lo han hecho, pues ahí está grave, ¿no? Pero bueno, pues ahí está, para que vean. Pero tú tienes razón, Luis, la inseguridad se iba a acabar, ¿qué día? El 2 de diciembre del 2018. Se acababa. Se acababa. Se acababa. Pero lo que sí tenemos que aceptar, yo no sé ustedes, o sea, yo sé que a lo mejor me voy a echar un montón de buenas conciencias encima con lo que voy a decir, pero yo podría hacerle un monumento a todos aquellos que son capaces de disfrutar con buen humor y darle la vuelta artística a este tipo de acontecimientos que no son agradables ni, por supuesto, estables, pero qué cagado, ¿no? Eso solamente pasa en mi casa. Es perfecto divino. La canción maravillosa, la verdad, canción. Y yo no, la verdad es que yo no estoy de acuerdo en golpe, con golpe, pues no, desgraciadamente, pero ¿qué haces? Agarras al error y lo llevas ¿con quién? Pues con el padrecito de la iglesia, ¿con quién chingados que va a ser justicia? Aquí lo que menos hay es justicia. A ver, te voy a decir, ve y denuncia, sí, vas y denuncias. Vamos a pensar que lo agarran. ¿Sabes cuánto se tarda ese cabrón en salir? Es que hace minutos. Todo está podrido y eso lo sabemos todos y lo saben más las personas que están viviendo porque que nos ocurra a nosotros y a lo mejor vas en una gran avenida y te asaltan y todo, pero esta gente que tiene que ir a trabajar, que no tiene un sentado, a ver cómo se las hace y que llega un cabroncito huevón, que no sabe ni por dónde sacar dinero y con una pistola 45. O 22, me da igual, aunque sea pistola de agua, me asusta, o sea, me da igual. Bueno, te la voy a poner así, Lupis. Lo último que hemos estado viendo ya de toda esta violencia que hemos estado enfrentando todos es que si no traes también te matan, cabrón. Ah, bueno. That's right. Oye, ¿sabes cómo podrían agarrar a estos rateros si no saldrían jamás en su rechinga vida, nunca? Que le pregunten a Rosario Robles. ¡Hombre! ¡Ay, fácil, fíjate! Bueno, olvídate, digan que traicionaron al pej y que se fueron de un partido a otro. Y mira, porque si tú dices que eres del PRI, robaste al hospital Ángeles, sexto piso, en tu suite para chicar. Pero, ¿hago a hacer? A ver, ojalá nos, bueno, que nos diga cómo, pero bueno, vamos a cambiar de tema. Oye, tal que a ver qué pasó con la casa de José Manuel Figueroa, que si era, que no era. A ver, cuenten, cuenten ustedes. A ver, yo aquí los oigo. ¿Quién quiere empezar? La que vive en Cuernavaca debe tener información cercana. A ver, a ver, yo dije en el programa anterior que la casa era de José Manuel Figueroa, que esa casa se utilizaba para fiestas, tres días a la semana, que él no vive ahí. De pronto veo en un programa, ¿cómo te diré? De primera mano, ¿no? El abogado que dice que es de algún Figueroa, porque no puede negar que es de Figueroa, pero dice que de algún pariente de Figueroa. No, sí es de José Manuel Figueroa. ¿Por qué niegan, güey, no está viviendo ahí, no le pasó nada, él no provocó la balacera, ¿por qué chingados tienen que estar negando ese tipo de cosas con alguien que de muy buena fuente, un abogado, que lo único que dice es echar la bolita a todos los Figueroa, para que sea de un pariente y que no sea de José Manuel, porque es el conocido, me pregunto yo. Y ya vayan ustedes y saquen su propia conclusión. A ver, dinos tú, Luis. Bueno, yo les cuento lo que yo he podido investigar. Yo ayer tuve que entrevistar a Juliáncito Figueroa, porque está lanzando un nuevo disco y nos invitaron a una inauguración de un restaurante donde se supone que él iba a cortar el cordón. Entonces, aprovechamos para investigar, ¿no? Yo lo que hice... Ay, perdón. Ay, carajo. Ahora ya da más pena estornudar que echarse un pedo con esto del cordón. Pero estoy solo. Estoy solo, así que no hay pedo. Si acaso infecté, fue unos libros. Déjame sacar mi cubrebocas ahorita. Oye, todos así de, no, va, me espirro en mí. ¿Por qué más? Entonces, yo me puse a investigar exactamente qué estaba pasando y le llamé a Federico, al que fue manager y hermano de Joan por muchos años. Le llamé al abogado que está litigando todo este pedo del... De la herencia. De la herencia, que todavía no terminan de ponerse de acuerdo. Y ahí les van las versiones. Primero, la versión oficial de qué fue lo que sucedió esa madrugada. Aparentemente llegaron dos camionetas, una suburbana oscura y una como de monjas blanca, como de esas en las que trasladan a los elencos de Televisa a las novelas. Se bajaron dos cabrones con cuernos de chivo y empezaron a soltar putazo sin tiento, a diestra y siniestra. Además, muy extraño porque ahí he de decirles, Claudia no me dejará mentir, que esa casa es una fortaleza. Es una mamada que tú te bajes a quererla balear y pensando que pueda pasar algo ni en pedo. O sea, las pinches bardas dan a... O sea, muralla china, mamón, cuernabaca. ¿Me entiendes? O sea, y los portones, todos son como de... Como de este... De fierro. De fierro, de fierro. Entonces, es un poco difícil pensar que haya sido una agresión directa o con objetivo de agresión directa, ¿no? Pero bueno, inmediatamente llegó la policía como a los 10 minutos, se desarmó el pedo. Y la versión oficial es que trataron de asaltar y el vigilante salió a responder. A ver, para asaltar les vas a avisar primero con una ráfaga de balas. ¡Ahí les va, güey! ¡Aguas, aguas! ¡Los voy a asaltar! No mames. No creo. Entonces, obvio, así yo creo que eso no pasó. Ahora, investigando sobre la situación legal de la propiedad, aparentemente esa propiedad sí está a nombre de José Manuel y siempre lo estuvo. Entonces, no está en litigio. El pedo es que alguien de la familia, según dicen, solicitó ayuda económica y entonces José Manuel le dijo, te la presto y réntala lo que puedas. Ahí es para ti. Porque José Manuel está viviendo en Texas, en Mission, con su mamá y sus hermanos, los de allá. Entonces, aparentemente esto sucedió como por ahí de enero. Y después de eso, pues que ya no se quieren salir y que empezaron a hacer mudanza hormiga. Así ya sabes, como cuando te estás clavando a alguien y de repente llega con un chiquillo de dientes, pero luego con pijama, pero ya a los ocho días ya trae dos suéteres, una t-shirt y un t-shirt. ¡Ya valió, madre! ¡Se me quiere venir a meter aquí! Esto no estaba planeado. Entonces, así pasó. Entonces, José Manuel decidió, según me dicen, hacer una orden de desalojo para que estos tuvieran que irse y no se fueron. Entonces, aparentemente, así fue como explican que se armaron los putazos. Así de, no te vas, ah, pues te saco. No te vas, ah, pues te asusto. Ah, no te... ¿Me entiendes? Entonces, esa es una opción. La otra es que aparentemente le habían pedido permiso de uso de suelo y no lo arreglaron. Y no lo arreglaron con las personas correspondientes que arreglan esas cosas de manera subterfugia en Cuernavaca. ¡Gestores! Pues, gestores o coyotes. Exacto. Esa es otra opción. Y la última, y la última es que sí hubo un pleito cabrón con unas personas de esas que se dedican a negocios, este, ¿cómo decirlo? Ocultos. Y esto ocasionó una molestia y una cresta. El punto es que yo ayer le pregunté a Julián qué pedo, ¿no? Y entonces me dijo, no, bueno, pues es que en realidad yo no te puedo explicar nada de esa casa. O sea, lo que sí creo es que, o sea, mi hermano no anda metido en ningún problema de esos que dicen, ni nada. O sea, y yo, eso no te pregunté, pero bueno. Eso no te dije. O sea, esa no era la pregunta, pero gracias por la información. Gracias, claro. No mames. Y después, pero nosotros estamos todos muy unidos. Sí, nada más que en silencio porque hasta donde me acuerdo no se hablan. Bueno, sí, a veces nos hablamos. Ah, ok. Y entonces, ¿de quién es la casa? Ah, eso tampoco lo sé, pero de José Manuel no es, ¿eh? Porque esa casa pertenece a la familia. Y tú así de, ah, cabrón. ¿Qué hubo le? Alguien no me está contando la historia completa. O sea, ustedes saquen sus propias conclusiones. Yo les cuento lo que obtuve. Yo creo que lo que debían hacer ellos es una reunión de Zoom para ponerse de acuerdo con nosotros, ¿no? Y decir, mira, mira, di esto y ya, 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 ultimamente. Pero es la reconocer. La verdad es que a nosotros, ¿qué más nos da de quién es Dicky? Claro. A mí me preocupan los cuernos de chivo, o sea, y los putazos, ¿no? O sea, que al rato sean 17 mil putazos, pero de cuerno de chivo. Cierto. Y cuando niegan es cuando más es. Y esa casa tiene un chingo que es de José Manuel. Un chingo. Sigueroa. Oigan, ¿y otras familias? ¿Eh? No, perdón, Lupita. No, 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 tú dime, tú dime. No, yo lo que les iba a decir es que finalmente yo no puedo dejar de relacionar este tipo de incidentes violentos con los antecedentes que hay en la familia. No olviden que hay dos hermanos asesinados a quemarropa en situaciones bastante fuertes y con armas similares. Entonces, eso a mí, a mí lo puede dejarse, o sea, no lo puedo dejar de tener en la cabeza. No estoy diciendo nada, solo estoy diciendo que no puedo permitir que mi cabeza no lo relaciona. Claro, o sea, sí queda, claro, ya estás, o sea, ya te queda como, pues ya lo sabes, ya sabes que por ahí hubo algo y no sabes. Bueno, you never know, nunca hemos sabido, bueno. Yo no me atrevería a decir nada, así que no lo diré. Oigan, a ver, y luego otra familia que estuvo la semana pasada en el, bueno, no, el lunes, el lunes, que comentamos aquí en el programa la boda de Camila Fernández y que dijo, claro, que a lo mejor andaba en Barcelona y entonces, bueno, nos dijeron que, este, nos dijeron aquí que no, que ya no debíamos importarnos si se casan o no por estar embarazados. No, de hecho, a nosotros no nos importa, o sea, nunca dijimos que tuviera que ni para nada. No. Pero sí dijimos, de hecho, la crítica fue al cubrebocas durante la fiesta. Exacto. Y de todas las cosas que surgieron ahí, también surgió que Vicente Fernández Jr. se había enojado e iba a demandar a Aileen Mujica. Que yo no sé, perdón mi ignorancia, que es, supina que es enorme, pero yo tengo idea de dónde trabaja Aileen Mujica. Que entonces, donde sea que trabaje, dijo que, este, Vicente Jr. había pedido pensión a su expareja y él dijo, oigan, digan de mi sobrina lo que quieran, pero yo no ando pidiendo tampoco, este, pensión de que me mantengan. Lo cual yo también se lo creo a Vicente Fernández, fue el que va. Y entonces Aileen dijo, oigan, no fue culpa mía, en el programa donde trabajo, venía el guión y ahí me dijeron que dijera eso. Lo cual me habla de un criterio muy amplio de Aileen Mujica. O sea, muy inteligente, ¿no? Porque, pues, o sea... Un nivel intelectual que pincha y se dice, que es un pendejo. Sí, ya, qué bueno que no le preguntaron de los termómetros, porque ya ves que luego, este, no salen con sorpresas, ¿no? Si se une a ese criterio de niveles desproporcionados, imagínate, les voy a decir lo que pienso de Aileen. Yo dije, el lunes, que Camila se casó embarazada con dos meses. Ok. Lo sostengo. Vale. Luego, te venotas, ya ves que podría ser abuelo, bla, 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 se suelta todo, todo, todo. Y viene, obviamente, lo de Aileen, de buena fuente, yo sé que la ha chingada, sí, que está embarazada. Y lo de, este, que lo más importante, o lo más grave que yo veo, es lo que dijo de Vicente Junior. ¿Por qué? Porque lo siento mucho, Aileen, pero aunque tú leas un guión, eres tú, estás en directo, es tu imagen, tú estás hablando, y te voy a decir otra cosa, Aileen Mujica. Incluso es tan importante decir algo, pero también decirlo, a ver en qué pinche tono lo dices. Y Aileen, neta, no te metas en estos pericuetes, porque te va a salir un puente en la cola. Neta, la va a demandar. Y deja tú, bueno, ahorita... Ya dijo que contra quien resulte irresponsable. Yo creo que en este caso sería contra quien resulte irresponsable. Exacto. Todos, todos. Es que, ¿saben qué pasa? Que yo creo que, yo, o sea, opino que esta es la típica desbandada de cuando empieza a haber desmadre en una compañía. En Telemundo hay un desmadre, y se los digo porque yo trabajé ahí más de 10 años, entonces conozco a Juan de la chingada y a otros cuatro, entonces sé perfectamente qué está sucediendo. Resulta que hay desbandada de despidos. Empezaron a deshacerse de María Celeste, de Rachel, y a suelta la sopa, se la dejaron caer quitando a la venenosa con un pretexto perfectamente barato. Entonces, a partir de que la venenosa sale de suelta de la sopa, empiezan a invitar algunas actrices, modelitos, medio periodistas, o sea, con requisitos poco ortodoxos para decidir quién viene, para tratar de cubrir la plaza mientras deciden qué van a hacer. Entonces, invitan a Ailín, y Ailín, con ese nivel intelectual que maneja verdaderamente erudita de la conversación de espectáculos, o sea, le ponen ahí, y entonces agarras un pinche montón de caca con los puños y te lo comes, y te la comió. O sea, ella dijo, no importa que sea mierda, me la chingo. Y entonces, ya que lo había dicho, yo creo que reaccionó y dijo, no mames, what the fuck, pero ya lo había dicho. Entonces, incluso me cuentan que en el foro, porque el programa es pregrabado, nunca es en vivo, que incluso en el foro les dijo, oigan, ¿podemos repetir esto? Y le dijeron que no. Ojo. Entonces, ahí el problema no es del muerto, sino de quien compró el pinche ataúd para meterlo y puso los sirios alrededor, cabrón. O sea, ¿me entiendes? O sea, está cabrón que no haya una persona, creo que Lupita tiene toda la razón y Claudia también, una persona responsable en una cabina de control que diga, no mames, la señora no quiso decir eso. O sea, o peor todavía, ¿quién fue el pendejo que la sentó a decirlo? O sea, si ya saben perfectamente que ella no es periodista y no tiene el criterio. Claro. Que le hubiera, ¿sabes qué pasa? Le hubieran preguntado a Andrea Legarreta y a Raúl Araiza lo que pasa cuando los mandan decir cosas que no les corresponden. Exacto. Eso ya digo, y además, ya es visteo, por Dios. Oye, pero fíjate que al margen de Ailín y todo esto, me queda la duda, a ver, platícanos eso de la desbandada de Terio, eso está muy, a ver, aquí, ¿y por qué corrieron a tanta gente? Había una vez, había una vez que en enero de este año, que bueno, pues que este año que va a tener solamente dos meses, ¿no? Porque de marzo nos vamos a ir a diciembre y nos daremos un abrazo. Pero miraremos todos los demás pinches meses porque, o sea, yo no los quiero ni recordar. Pero bueno, es más, en mi diario estoy arrancando las hojas que escribí porque son depresivas y están llenas de mocos y ya. Entonces, en enero pusieron a César Conde como CEO de Telemundo, pero resulta que en febrero lo movieron como CEO de NBC en una división latina que no existía y que acaban de inventar porque pues muy sabiamente se están dando cuenta 20 años después que el 80% de la población latina que hay en Estados Unidos es mexicana y que necesitan ponerle atención al pedo, ¿no? Digo, se tardaron, pero un día no iban a entender. Entonces, en el momento que a César lo mueven para allá, se dan cuenta en el corporativo de NBC, porque recuerden que Telemundo es NBC Universal, hay un pinche déficit de números rojos culerísimo que no les permite avanzar y que esa es la razón por la que promocionalmente no pueden invertir en los productos que están haciendo en los últimos 10 años y la van cagando una tras otra, tras otra, tras otra, porque no importa qué tan bueno sea el producto que tú estás poniendo al aire o tan malo. Obvio, no estoy diciendo que el contenido no sea importante, es muy importante, pero si tu promoción la estás haciendo con dos pinches corcholatas de chaparritas y un Kleenex, pues te va a cargar la corneta sí o sí. Entonces, ese es el problema de desventaja que había tenido con Univision. Cuando sucede esto, entonces César dice, ¿por dónde le voy a empezar a pegar para que esto se acomode? Si no me dejan hacer ficción porque no hay dinero, no puedo hacer programas nuevos más que los que ya tenía contratados, que es La Voz, y los programas que tengo al aire son una cagada. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y entonces empieza a recortar personal y empieza por los sueldos más altos. A nivel ejecutivo estamos hablando de dirección general, subdirecciones, se chingó a tres vicepresidentes. Pero, como siempre, viene la ventaja y la desventaja, ¿no? Me chingo a los que estaban, pero me traigo a mis primas. Ok, claro. Es cosa, ¿no? Ya sabes. O sea, como le haces en las fiestas, ¿no? O sea, sí ya están todos bien pedos, pero mis primas son bien putas y la van a gozar. Entonces, y entonces en ese... Ay, qué horror, ¿verdad? Qué loca, acabo de decir. Y entonces ya se empieza a traer gente y a quitar a los que eran más caros y después se sigue con el elenco. Y bueno, María Celeste estaba en un tono verdaderamente superlativo. Les estoy hablando de millones de dólares de contrato, en serio. Entonces, se le vencía el contrato exactamente en junio, si no mal me informaron. Y lo mismo pasó con Rachel y lo mismo pasó con este señor. Ella se trajeron a Televisa porque es compadre de la Galilea y le consiguió trabajo. Este, ¿cómo se llama? Que está haciendo el un minuto para ganar, chingada madre. ¡Ah, Héctor Sandarti! Por piedad, Sandarti. Que lo contrataron por un año y no llegó porque también era de los caros. Entonces, por ahí se arrancó. Y la más cara de suelta la sopa era la venenosa. Entonces, se fue sobre las cabezas de más dinero porque además de que le conviene marcar territorio como los perritos cuando van llegando a las cantinas, ¿no? Así, miando todas las pinches esquinas para que quede sabor a mí. Y entonces ya a todo el mundo le está quedando claro por dónde va el pedo. Pero me parece muy fuerte que se esté deshaciendo de íconos de ese nivel. O sea, yo trabajé con María Celeste. Ojo con lo que les voy a decir. No es ninguna perita en dulce. O sea, yo no la tendría de nuevo junto a mí por mucho tiempo a menos de que estuviera yo en una crisis vía frana de hambre. Pero eso no le quita lo chingona. Es un líder de opinión. Una mujer muy trabajadora y ha logrado lo que pocos en el mercado hispano, en los Estados Unidos. Y al rojo vivo está ahí por ella. Entonces, que te avisen así. Mañana ya no vas al aire. Sí se me hace una mamada. Sí, está muy cabrón. Muy cabrón. Está bien saber todo eso. Sí, está muy cabrón y te voy a decir. A mí, este, María Celeste Arradas, en los últimos tiempos, pues me empezó a caer gorda con el rollo de la zarita, la brujita y todo el rollo. Salvo, fuera de eso, a mí me parece tremendo que aunque sean números muy fuertes, los que están quitando números del peso económico para una empresa, perdón, pero ¿cómo se van a volver a ser de personajes que han estado como, por ejemplo, creo que tiene 18 o 20 años, María Celeste, que quiera que no, ya forma parte del público que la ve. imagínate para acostumbrar a un público a ver a cualquier persona y a ver, más vale bueno conocido que malo por conocer, cabrón. Pues así los cambios, y así están los cambios, yo creo que en el mundo en general, acuérdense que estaba el rumorcito de Jorge Zarza y al final sí salió y sigue el rumor de Javier a la Torre y eso es lo que estamos esperando y ahí está la cosa que va a dar. Seguro se va a dar. No, claro, claro, claro que se va a dar, que así están las cosas, pero bueno. Yo estoy pensando en hacer una fundación en Sullivan que se llame Exempliados de la Comunicación. ¿Y por qué en Sullivan? Porque a mí ahí me va a ir bien a que levanto cliente a huevo y no tengo que entrar. ¿Pero trabajas en la funeraria o qué? No, diga. Ahí está mayoso también. Le puteo. Yo dije, no, pues ha de ser de los negritos que caga el ataúd. No, pues sí ando clavando, pero no ataúdes. Ya no me acuerdo de qué país son. Estas personas que cargan el ataúd y bailan. No me acuerdo de qué país son, pero bueno. Ok, al final se trata igual de lo mismo, ¿no? De clavar muerto. Y para terminar o cerrar un poquito, creo que... Bueno, no, ya se había salido el tema, pero... Es que se me quedó aquí. De la demanda en contra quien resulte responsable, hablando de Vicente Junior, la demanda sería, y así te lo digo, ¿eh? La demanda sería a la empresa, contra la empresa o contra el productor, pero también a Ily Mujica. No se salvaría a Ily Mujica. Había dicho, José José, me encantaría que sí fuera, pero había dicho, pero yo no soy, pero sí soy. Ahora, un año después de que se murió el príncipe de la canción, ahora se va a hacer a un ADN con José Joel y que se van a ver si es y se le desmayó ya, no ya, por Dios. ¡Hueva! Ya, que le cambien. ¿Y eso por qué? A ver, Lupis, yo puse en un Twitter que, a ver, quién chingado se cooperaba para por fin, porque está bien bonito, bien a gusto, que el niño, después de que ya murió José José, insista, después, pasarse por el arco del triunfo y por otros lados, la prueba de ADN que salió negativa, fueron dos pruebas y que sigue insistiendo que es el hijo y que una gran amiga de José José, que fíjate qué chingona y qué lista, la gran amiga de José José, ¿por qué no lo dijo antes de que muriera José José? Había tiempo, había tiempo. Ah, no, pero se tiene que esperar la gran amiga de José José, que ni me sé el puto nombre, güey, porque la vieja ni me interesa, pero es una gran amiga que ya salió a defender al hijo que no es el hijo de José José. Este, yo propongo, Lupis, yo lo pago con cooperación de la gente. Espléndida. Que me ayude con un popito, ¿no? Yo pongo a José Joel, yo me encargo, yo lo pongo, que se ponga ese cabrón, y hacemos una prueba de ADN. Y que para mayor seguridad, sí, porque las conspiraciones ya ves que están bien cabronas, ¿no? Sí, no, no, entonces, te va a salir un ovni. Hay que pensarle dónde se hacen las pruebas, que yo diría dos lugares diferentes, dos, dos, uno por parte de una parte y otro por parte de la otra parte. de toda la confianza de ese chavo que dice que es el hijo de José José, de toda la confianza de él, para ver de qué fuerza además corre. Oye, pero a ver, además, se van a hacer la prueba de ADN para ver quién es el hijo, que si es hijo o no. Como ellos ya no van a heredar nada, porque todos se lo quedaron del lado de Sarita, además, ¿qué se van ellos a dividir? el nombre, uno va a ser José y el otro José, no tienen ya nada más que dividirse. Pues a menos que desentierren las pinches cenizas y se las partan en tres y eso si hay cenizas, porque dicen que ni eso había. Es la arena de, oye, eso que les mandaron a, 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 a el pobrecita, que dicen que la van a enterrar con eso, pobrecita, con la arena del gato, de Sarita, del gato que tenía Sarita, porque eso fue lo que les mandó Sarita. Qué bárbara. Pero aparte también, no sabemos. Yo, yo lo que pienso es que también es, no, o sea, no sé ustedes qué opinen y la gente que nos está haciendo favor de ver y de escuchar, que por cierto, compartan, no sean culeros, ahí donde dice abajo compartir, 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 compartan, ¿no porfis? Y póngale like, 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 like. Exacto. Y, o sea, pero lo que yo creo es que aquí hay algo importante, o sea, ya había quedado claro en una prueba contundente aparentemente, cuyo caso quedó cerrado, que este cuate no era descendiente del príncipe, que no tenía el ADN. Entonces, él está rascándole a ver si aparece entre toda la arena del mar una conchita, ¿no? Pero, 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 pero sí creo que es una necedad y aparte también pienso que, o sea, ese tipo de declaraciones así de, pues no sé por qué están enojados conmigo, José Joel y Sarita y Marisol, si yo los quiero. A ver, pendejo, pues no estarías enojado tú que te estén chinga y chinga y chinga con una necedad que ya pasó. Oye, pero además a lo mejor él va a ser el factor de unión entre los tres hermanos y eso me estaría bien, estaría padrísimo, ¿no? O sea, mira, ya sabes que hay que unirnos dos, tres contra este y ya. Claro. Muy bueno. Imagínate, imagínate, unos tres hermanos que no se pueden llevar y luego un cuarto. A ver si. ¿Sabes qué? Lo van a subir a la combi. Pero oiga, vamos a platicar, sí, lo van a subir. Vamos a platicar ahora de esto sí, fíjate que me preocupó, ¿eh? Porque Tania Ruiz, la novia de Enrique Preñamiento, le decían, ¿te acuerdas? Enrique Peña Nieto que le decía a Brozo Henry Monster que ha sido uno de los presidentes que más ha robado desde la explosión del Big Bang y la desaparición de los dinosaurios. Nadie había robado nada más que Peña Nieto sus secuaces y ese sexenio de voracidad y ratería que nos, no lo más nos vino a traer como consecuencia a lo que hoy tenemos. Pero bueno, pues entonces su novia, la novia de este maravilloso personaje de, también peinado y guapo, él, tiene COVID. Anda, y que le duele el cuerpo y que empezó, fíjate que el primer síntoma, a ver ustedes qué hacen, que el primer síntoma fue que perdió el olfato. Yo, por ejemplo, les voy a confesar, pues yo no me pongo desodorante, entonces, no, pues todavía no me da COVID. Yo no sé, no sé ustedes qué hagan, a ver, es que hay que estar, oiga, no, pues no, no traigo COVID, todavía no. No, yo no traigo COVID porque todavía huelo, ¿no? No, pero algo tienes que hacer, o tengo una vecina que todos los días guarda la respiración y eso para ver que todavía sus pulmones estén bien. Bueno, pues ella resultó que perdió el olfato y entonces se dio cuenta que tenía COVID y ahora que le dolía todo el cuerpo y que se siente mal y que está sola en su casa. Y ya había perdido Peña Nieto, dijo yo, digo, aparte del olfato perdió Peña Nieto, ¿cómo se esperó? Pues nunca, fíjate que lo que yo leí, que lo reconozco que lo leí en el periódico Reforma, que es donde sale lo que ella dice y demás, pues no dice que haya, no menciona Peña Nieto hasta donde yo me acuerdo, menciona a su hija, al papá de su hija, dice que la hija está muy bien y que la nana de la hija sí se fue a reposo, pero que ella está muy bien y que a su familia los dejó en paz porque nadie la podía atender y se regresó a la Ciudad de México, pero que está muy bien. O sea, sí que tiene COVID para que las que no creen en el COVID, los que creen que no hay que usar cubrebocas, los que creen que Bill Gates se quiere robar todo, quiere controlar al mundo, pues pónganse atención en todo eso. Ahí te encargo. O sea, pero fíjate que además aquí lo que realmente llama la atención y ahorita le estaba yo echando un ojito a unas notas que encontré ayer de eso, del COVID de mi comadre. A ver, entonces lo trascendente para la mayor parte de la opinión pública en redes sociales no es que esta vieja tenga o no COVID, es que no le vaya a dar en el copete a mi compadre. O sea, este es el pendiente que vaya a tener el COVID. O sea, a ver, espérate, ¿en serio nos preocupa su salud? Si no nos preocupa su salud mental en seis años, cabrón, y todos sabíamos que era un pendejo. A mí sí, la verdad, no me preocupa mucho que le dé COVID o no a Peña Nieto. La verdad es que así como que te dijera, sí, híjole, hay que hacer algo. No. Ojalá avance la ciencia y lo cure. No. Yo de malpensada cuando pasan esas cosas, como ya pasó el sexenio de Peña Nieto, su corrupción y sus pendejadas, y ya ven que la corrupción pues ya se está controlando ahorita. Ajá, ya. Soy bien malpensada. Una cosa de país sin corrupción pero a todo lo que da, reconocer internacionalmente nos admira. No, yo ya estoy viendo a López con su pinche cubrebocas, güey. Ya, ya casi lo estoy viendo así. En cámara lenta casi poniéndoselo. Tú, 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 tú. Ojalá, pero cuando veo eso de Tania Ruiz yo dije, ay, quien fuera tan suertuda y vea, ¿por qué no? Fíjate qué raro ¿eh? Fíjate qué raro porque ellos ni cubrebocas usan casi. Exacto, exacto. No, yo, yo la verdad me conformaba con que le dieron cacu, nada más que se sintieron un ratito mal. O sea, unas pinches así, dos, tres cositas así, dos pinches y quinto más así, nada más para que la sienta adentro como la trajimos. ¿Verdad? Pues mira, yo creo que ahora que trajeron a Lozoya tan cuidado por el doctor y todo, algunos otros les van a estar dando escalofríos. Es el doctor. Pero no les van a hacer nada y sabemos que no les van a hacer nada porque ahí debe haber habido un trato, pero bueno. Y lo que sigue, a ver, aquí ustedes, ustedes tomen la palabra y me dicen que opinan de este nuevo romance. Belinda, después de dejar colgado de la brocha a Lupillo con todo y el tatuaje en el brazo, ya tiene nuevo novio que es Cristian Nodal, que solamente tiene un poco más de 5 millones de seguidores en su canal de YouTube, que tiene videos de una cantidad brutal, de 900 millones de repeticiones, una cantidad impresionante que tiene. Yo creo, yo veo ahí amor puro y sincero. No sé ustedes. Real, yo también. Sí, sí, ¿tú también Luis? O sea, yo nada más quiero decirles que en el currículum de Belinda, o sea, hay ya de todo. Surtido rico, parejo, o sea, ya vimos que le gustan chacales, magos, expresiones políticos, o sea, y si le ponen cerca una palmera, una bolsa de hielos, una pelota, se la tarda. O sea, todo está en que tenga un poder adquisitivo de buen nivel. O sea, ahí creo que puede haberle pegado a la pelota correcta, pero también creo que lo va a negar hasta el último día de su vida como ha negado todos sus romances y también creo que casualmente coincide con el pinche bajón de rating culero que trae la voz. Entonces, a mí podría pensar, o sea, ni malpensadamente, retribuidamente, recalcitrantemente grotesca, que, o sea, lo que podría estar sucediendo es que le dijeron, mija, tú sueltecita y como que te inventamos cariño. A ver a dónde vamos a dar. Y entonces dijo, bueno, amor no, promoción sí, ¿me entiendes? Y puede ser que vaya por ahí. Ahora, si no, yo le recomiendo a Nodal ahorita. O sea, si nos estás viendo Nodal, toma tu celular, marca Las Vegas y pregunta por un mago y agarra el otro celular porque trae tres, yo ya lo vi. Agarra el otro y marca por acá en San Jerónimo a un médico cirujano también y agarra el otro, el que te sobró, y marca el otro cinco y hagan un conference, cabrón. te van a informar con precisión antes de que corras por tu vida. Sí, claro. Que corra. Te van a dejar hasta sin condones, cabrón. Que corra por su vida porque yo, y qué pena me da decirlo, pero estoy completamente de acuerdo con Luis. Belinda no da paso, no sin Guarache, cabrón, porque creo que nunca, no, sí, el Guarache se lo puso, se lo ha puesto, ¿no? Ella da paso con Versace, no con Guarache. Claro. Belinda no da paso sin Guarache y Belinda siempre es, tienes manera de a mí retribuirme lo que yo con mi imagen te puedo dar, órale, y qué mejor que este cuate, a mí no me importa la edad de que si le lleva Belinda nueve años, pues yo a un cuate también le llevaba nueve años, y qué, y qué, como dicen. Tienen 21 y 31, ¿no? O sea, le lleva 10 años. 21 y 30. Es que Belinda es del 89. Ok. Es que no importa la edad. Y 21 no es edad, sino eso es en pulgadas. Ándale, claro, también. Aquí lo que importa es el pinche conmillo de Belinda. Claro. Así hay que medir la edad de Belinda. 30, no, 45, 50 de experiencia. Oye, pero lo que hay que reconocer, si es cierto, tiene, o sea, lo estoy de acuerdo a lo mejor un poco lo que ustedes, pero hay que reconocer que Belinda está muy guapa. A ver, o alguien me decía el otro día, ¿se hizo alguna otra cirugía? Porque yo hasta donde yo la vi, la ve a una mujer muy, muy bonita. Se cuida muchísimo, se hace muchos tratamientos, aquí en el Pedregal hay una clínica y demás, o sea, se hace el láser y el masajito y no sé qué, o sea, se cuida y se me hace una mujer hermosísima. Yo no he visto la voz, la verdad. Supongo que sigue estando bellísima. Yo opino que ahora que Chespirito, pues, ya no va a estar en las pantallas, hay que hacerles homenaje a los personajes y como dijo la chimoltrufia, así como digo una cosa, también digo la otra. O sea, yo pienso que Belinda, arriba del escenario y a nivel estructural como artista es talentosísima y brillante. Me encanta cómo canta, me emociona, la veo preciosa, pero en cuanto la bajan hay que amarrarla. O sea, porque ahí comienza la controversia, su vida personal es complicada y sí, yo creo que sabe utilizar muy bien todos los dones físicos que Dios le dio y sus talentos. o sea, pero también, o sea, qué complicado tener que estar siempre negando y escondiendo, ¿no? O sea, y que cuando lo dices haya un trasfondo porque estamos persiguiendo un objetivo extra. Exacto. Eso a mí me parece muy, muy, muy retorcido, güey, la verdad. That's right, eso es cierto. Eso es cierto. Pobrecita, pero mira, bonita, bonita, claro que sí, pero hay que ser honestos. Si te pones cómulos, te quitas el gordito de acá, no sé cómo se llama ese tipo de cirugía, que te quitan un borde aquí gordito, le pusieron aquí porque ella no tenía, no tenía barra, no tenía mentón, 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 Lupita, gracias por ayudarme. Yo no podría ser el cirujano porque entonces les quitaba el mentón y les ponía el putuflú. Bueno, a lo que yo voy, sí está bonita, que ya no se toque nada porque a nada, a nada, una cirugía, empezó muy joven, una cirugía más, una cosita más que se ponga y va a acabar como Carmen Campuzano, que no se toque. Y yo sí diría que a partir de que tiene 30 o 31, ya empiece a pensar seriamente en hacerse de una pareja para ya ponerse seria. Ya le echó qué bárbara, o sea, Paquita, la del barrio, que mira que también le daba pelorueso al asunto, ya está pálida de la vida amorosa de Belinda. Oye, eso no sabía yo de Paquita la del barrio. Ay, cómo no. Acabas de quitar una venda de los ojos. O sea, sí le dio bueno a la raspa, no lo sabía, la verdad. Pero, 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 pero saben que, o sea, yo también pienso que en televisión hasta que encontraron un lucrativo, un lucrativo negocio. O sea, si hacen otras tres temporadas de La Voz, o sea, lleva dos novios en dos temporadas. A lo mejor el tercero es el vencido o no hay quinto malo y como por ahí de 2022 en la quinta temporada, pues ya encuentra marido y no sé, se me ocurre. eso solo si salimos de la pandemia. Exacto. Y sabes qué va a ser lo más importante e interesante cuando venga esa temporada? Adivinar de los tres que le pongan a Belinda cuál va a ser el elegido. Los pasaran por la báscula, los pasaran por la báscula. Pero últimamente ha sido regional mexicano, entonces a lo mejor, a lo mejor no sé, alguien, alguien que le pongan, o que le pongan a todo el recodo, así tendría casting. Qué feos son de veras, oiga, mejor vamos a hablar de un hombre bueno que fue de los primeros artistas internacionales en decir que tenía, que era positivo para COVID, pero que no tuvo síntomas y se puso en cuarentena con su esposa y sus hijos y es Tom Hanks. A ver, ¿quién se sabe eso de que va a ser jefe tú? Pues mira, Leirupis lleva persiguiendo este proyecto mucho tiempo. No se ha consolidado porque hay alguna problemática, yo creo, que a partir del director. yo creo que querría el director que lo ha estado arropando en sus grandes personajes que ha interpretado. Pero ahora quiere ser jefe, en la nueva versión de Pinocho. Oye, yo le puedo conseguir un Pinocho sin que hagan casting. Probadísimo, probadísimo. ¿A qué se dedica? El Pinocho latino. ¿A qué se dedica? Oiga, a mentir. A mentir. ¿A quién se imaginan ustedes del medio artístico que fuera Yepeto en una versión mexicana? Ortiz de Pinedo. Sí, te estoy pensando. López Arco. Y Pinochín. Y Pinochín. No, Pinochín ya lo sabemos todos, ya lo sabemos, ya lo tenemos puesto. Pinochín ya está elegido, elegido, miente diario, miente bien, que todo mundo le cree, se quema, porque es como de madera, se quema bastante seguido. Pero ya no aguanto palo, ¿eh? Y acuérdense que ese títer es de palo. Pero todo esto era por, ya me atrabé, ya vieron, esto era por Tom Hanks, estábamos hablando de, esto es internacional. Claro. Bueno, pues, lo que haga Tom Hanks me encanta. Está bien. Lo que haga, él fue el que hizo Filadelfia, ¿no? Así es. ¿Qué película, eh? ¿Qué cosa? El náufrago, Filadelfia, el tú, ¿cómo se llamaba? El del aeropuerto, ¿cómo se llamaba? El turista, ¿cómo? Sí, el que se queda metido en un... Varado ahí. Muy buenas películas, muy buenas películas. Muy, yo lo que leí es que el proyecto este se había quedado como Paulina Rubio en causa porque no habían llegado a un acuerdo económico. Lo que le van a pagar a Tom Hanks es una mamada, o sea, no lo puedo entender o sea, ¿en serio? ¿5 millones de dólares? ¿Cuánto? ¿5 millones de dólares? ¿5? Pues fue a Tom Hanks, pues fue a Tom Hanks. No, claro, o sea, no digo que no los merezca, es que me parece, o sea, en tiempos de pandemia ya ni la chingan, le habían de mandar una lanita a la novia que suspendió su boda con la explosión en Beirut, ¿me entiendes? O sea, está cabrón. Oye, ¿qué drama? ¿Qué onda con Julio que estuvo fuerte y a gusto ha estado terrible, o sea, pero Beirut, pero los Emiratos Árabes, pero ahora se están incendiando el Wall Street Center de Bélgica, pero las inundaciones en, creo que era Namibia, y ¿qué está pasando en este mundo de veras? O sea, pues ya hay que despedirnos. No, es cierto, no. O si se muestran, vámonos a la chingan. Ya, ya que. No hay que decir sorpréndeme septiembre, cállense los cinco todos. No, pero cada día de la mañana hay que despertar calladitos, despacito, así de. Calladitos, nos vemos más bonitos. Ni se muevan, ¿eh? No se vaya a dar cuenta el mundo que aquí seguimos. Yo en mis meditaciones matutinas le he pedido al infinito que no se vaya a acabar el pinche mundo sin que me dé la oportunidad de irle a inventar la madre como cuatro que me faltan. Que sí, la verdad los traigo en la mira, pero la pandemia me ha impedido, pero sí, se merecen un chingato, pero así, lejos a los ojos. Entonces, si se acaba el mundo ya no voy a tener chance. Sí. apúrate. Yo tengo otro tipo de pendientes, pero pues también hay que hacer esos pendientillos. Oye, y entonces, niños, ya hicimos eso, Belinda, el hijo de José José, Pan y Circo. ¡Ah, Pan y Circo! Vamos a empezar con las recomendaciones. Y entonces, se estrena por Amazon, me parece que es Amazon, esta serie de pláticas que tiene con invitados Diego Luna, que yo no la he visto, reconozco, la voy a ver el día de hoy. ¿Y cómo está la cosa? A mí me sonró interesante, Lupis, porque lo vi en entrevista hoy con Nacho Lozano. Por cierto, Diego se bañó, eso es, eso sí es nota. Eso sí es nota, cabrón. Y en pandemia, que no sale, eso es nota, cabrón. Imagínate bañarse en pandemia, cuando no se bañaba en lo normal. ¿Cómo hay? Qué notón, qué notón nos acaba de dar Diego Luna. Me pareció interesante este proyecto, que es de 15 capítulos, sí, 15 capítulos, está, es como una charla con diferentes personajes importantes, obviamente, que puedan meterle contenido y buenas opiniones, conceptos, todo ese rollo, a temas, obviamente, bien importantes, ¿no? Lo del aborto, lo del racismo, lo del bullying, o sea, son una cantidad de temas que pone sobre la mesa Diego Luna, que se platican entre personajes, se discuten, y son 15. Yo, es la primera vez, después de algunas cositas que no me han gustado de Diego Luna, ah, no, ¿verdad? Era del otro güey. Era de Gael, lo que no te gustó, era el chiquarotes. Ajá, sí, la película esa de los, ya me acuerdo. Chiquarotes. Ah, los cuacharotes. Chiquarotes. Ah, bueno, eso, chiquarotes, está bien, está bien, mi cuacha. Está bien, está bien. Yo me equivoco con las líneas. Creo que es una buena, y vamos a aplicarnos todos, y vamos a ver esto, porque creo que me suena interesante. Está bien. Yo, yo creo que, o sea, Diego, una de las cosas que yo más le admiro, ¿me entiendes? Que evidentemente no es su loción, pero, lo que más le admiro es sin duda alguna su posición sociopolítica. Es, es un cuate activista, claro, correcto, con una posición definida, y sobre todo muy preocupado por lo que está sucediendo a nivel sociopolítico en un país tan afectado como el nuestro. Y me parece que desde su liderazgo intelectual, como líder de opinión, como artista, me parece muy bien que utilice su imagen pública para ese tipo de conversaciones interesantes y de denuncias que dichos por otros pueden tener otro peso. entonces, a mí me interesa ver la serie, sí la voy a ver, por eso, lo que realmente no sé es cómo esté manejado el tono periodístico, la conversación y el diálogo, porque, pues, o sea, no es precisamente, o sea, no lo están, no están sentando a hablar a cualquier persona, entonces eso ya implica una posición, a mí eso es lo que me interesa, pero no sé, yo no he visto nada más que los promocionales. Yo también vi los promocionales y ha hecho muchas entrevistas, la verdad, me da gusto que está paseando por todos los medios virtualmente, pero paseando y promoviendo su serie, yo también la voy a empezar a ver hoy. Mira, tiene una cosa, Diego Luna, que sí le admiro, sí tiene una posición política y un compromiso social, es un comprometido social, pero no es un fanático, tiene una cualidad sobre muchos otros comprometidos socialmente, no es un resentido. Así es. Que eso es lo que hace grave a muchos, porque está bien que tengas un interés porque mejore México y demás, lo que no está bien es que lo hagas desde el resentimiento social, desde el odio al otro, de prefiero morirme que a ti te vaya bien, que es lo que pasa con muchos, ¿no? Otros que se sienten acomplejados y creen que todo es señalados a ellos por su color de piel, por su condición social y no es así, pero bueno, a mí me gustó, yo también la voy a empezar a ver hoy, así que ya la comentaremos después, chicos. Creo que era Chay, no, ya no es. No, puede serlo, puede haber sido. Era Chay y ya no es, pero... ¿Por eso? ¿Por eso? ¿Por eso? ¿Por eso? Sí, no, no, no. Él siempre, él sí votó, fue promovió el voto por López Obrador. Pero a eso me refiero, Claudia, puede seguir siendo, puede seguir siendo López Obradorista, pero no es una persona necia, es una persona capaz de ver los aciertos y los errores, porque todos los tenemos y hay formas de verlo. Yo creo que antes de negarlo o negar o avisar como Pati Navidad, pues yo ya no apoyo aquí y antes se apoyo y todo ese desmadre. Creo que la ventaja que tiene Diego Luna, de todo lo que están hablando tú y Luis, que sí, de alguna manera lo representa a ese Diego Luna, que están primero para él, lo votó, como mucha gente votó, votó a López Obrador, votó de votarle, porque si de votarle la otra palabra ya hubiera sido mucho mejor, pero bueno, a donde yo quiero ir es que todo lo que sigue haciendo él no es como, por ejemplo, Tenoch Huerta, que Tenoch Huerta se contradice en muchas cosas para poder seguir en el mood en el que estaba cuando votó por López Obrador, me explico. Y él es capaz de contradecirse pues igual que López Obrador, pues qué más da si son la misma raza de canes, ¿no? Diego creo que él en su postura agarra y lo que le hemos conocido de tiempo, que son sus prioridades, su interés, su... es lo que hace a uno. Sí, por eso es una persona que no se contradice, la vida es capaz de cuestionar que eso es lo importante, es inteligente, cualquier persona se sepa cuestionar. Así es. Y yo pienso también que de pronto hay muchos casos desafortunados de activismo de artistas, ¿no? O sea, les da por opinar, por hacer determinado tipo de locuraciones, argumentan, y no es que les falte el conocimiento ni el arrastre popular, es solo que no son coherentes, o sea, porque de pronto los ves diciendo, no, es que sí, hay que ayudarnos y los unos a los otros, y entonces yo voy y limpio parabrisas porque me solidarizo con la gente que tiene hambre. Sí, cabrón, pero tienes un desmadre en la anda. O sea, Chucho Choa, por ejemplo, me estoy refiriendo, ¿no? O sea, yo creo que se les va en desbandada el pinche espíritu a otro cuerpo, ¿no? O sea, porque no, definitivamente no, vaya, el buen juez comienza por su casa, estás viendo el desmadre que tienes allá adentro y sales con tu mamada de que vas a limpiar parabrisas porque no tienen para comer. No, cabrón, o sea, cuéntame una que te crea. Claro, pero pues no, pues total que hay que ver. Bueno, ahí cuando lo vi, que está ayudando a la gente y entonces pone, no, te quedas sentada viéndolo y dices, ¿de veras te cae, cabrón? No, no se la creo. Hay que ver Pan y Circo y no nos referimos al de Jesús Ochoa sino a la serie de Diego Luna, hay que ver Pan y Circo y la comentamos aquí. Oigan, y yo vi una serie que no es nueva, pero ya ven que ahora está todo repitiéndose porque como de esto va para largo, es fugitiva con Julio Bracho y Paz Vega. la verdad es que a mí me habían dicho que era muy mala y la empecé a ver y el primer capítulo no era tan malo y ya después lo que siguió, sí, porque es repetitivo, cansado, es una mujer que huye de su marido que es un violento de negocios sucios, entonces ella escapa con sus hijos y trata de huir de él. Me quedé en el tercer capítulo, tampoco es que la acabe de ver. No es tan mala, o sea, está como de un 7.5. ¿Y la actuación de Paz Vega? A mí me gusta mucho la actuación de Paz Vega, me gusta mucho la actuación de Paz Vega. Sí, es muy buena. ¿Eh? En series es muy buena, o sea, su capacidad estriónica es de muy buena calidad. Sí, a mí me gusta, a mí me gusta. Y es que acá fue desafortunada, pero bueno. Sí, fueron otras cosas aquí lo que pasó, yo creo que fueron muchas cosas que confugaron en su contra, pero, o no, a mí me gustó, pero eso lo discutimos en otro programa, el caso es que está entretenida, o sea, está como de 7.5, ocho esa serie, te puedes entretener un rato. Oye, ¿y si caben más recomendaciones? Mira, tengo, vi una película que se llama Hater, ahorita me dices, vi una que se llama Hater, que es polaca, que tiene que ver con un chavo, ahí viene, es un chavo que entra a trabajar en una compañía donde arman campañas de desprestigio y demás, y él es un chavo que le sale la cosa muy bien porque efectivamente es un resentido, porque es un frustrado, porque es un rechazado, y pero véanla, porque tiene un giro al final que puede ser, no el más interesante, pero tiene un giro interesante, que está bien, también como de 7.5. 7.5. Oigan, yo les recomendaría una serie de Claro Video que me encantó, me la quemé, pero o sea, ya no sé todos los ratitos que tienes libres hasta que me la acabé, se llama La Otra Mirada, es una serie española que trata de una mujer en los años 20 en Europa, específicamente en España, en una provincia española, y resulta que es una mujer revolucionaria porque es la única que usa pantalones en un pueblo, viene de una familia adinerada en la que de súbito hay un asesinato, matan a su papá que es un embajador y ahí arranca la historia porque ella termina como maestra en una escuela de señoritas muy refinada, muy súper mega fifí y conservadora, entonces imagínense llegar esta mujer con mundo que se ha dedicado a viajar los últimos 15 años de su vida, que usa pantalón, que fuma puro, que se mete a las cantinas y que llega a dar clases de historia a esta escuela, o sea, es verdaderamente una maravilla, me pareció muy bien ambientada con unos recursos dramáticos muy bonitos, todas las historias paralelas están muy lógicas, a mí me gustó, obviamente, ojo, en claro video, claro video, yo soy cursi de cursilandia, a mí esas historias de amor me matan, entonces, a lo mejor habrá alguien que nos esté viendo y diga, pinche joto mamón, pero a mí sí me gustó, no, no, a mí me encantan las, también son las de amor, me fascinan también, también me gustan mucho, y salió, a mí me gustan las de noventa días, oye, salió una, el programa este de los más buscados, es un estreno de Netflix, el primer, el primer capítulo habla del mayo zambada, habla de la captura del chapo, hablan algunos agentes de que es el hombre más buscado, habla de cómo el gobierno federal, estoy hablando de los diez más buscados programas de Netflix, no es lo que estoy diciendo yo, y ellos hablan de la protección que da a Ovidio, de esta detención que hubo en Sinaloa, que al final soltaron a Ovidio, no, Guzmán, el hijo del chapo, hablan por qué, el siguiente, el siguiente, el capítulo es sobre el genocida de Ruanda, me parece, sí, de Ruanda, que ahorita se llama Felice y no me acuerdo cómo se apellida, pero bueno, habla de este genocida que se apoya a un grupo para matar a otro y mata más de 700 mil personas cruelmente con machetes y cómo lo persiguen y hasta que lo agarran, después habla de un mafioso ruso, en fin, son diferentes personajes, algunos que han sido atrapados porque este, al final, en la actualización a este ruandés si lo agarraron, pero habla de diferentes, sabes que hay uno muy interesante que es la viuda blanca que es una inglesa terrorista, esa historia está muy interesante, a ella no la han agarrado, bueno, no les voy a estar diciendo en qué ha trabajado. Pero es que esa sí se me antojó mucho, y a mí no me gusta escuchar los series. Pero véanla, los más buscados se llama, y tal, yo creo que luego en esta pandemia a mí me pasa que hay que estar de humor para verlas porque luego te deprimes más de lo que estás, ¿no? Sí. Pero si están de humor y si toman un tequilito, están cantando, demasiado felices, pues deprímase un poquito y busquen los 10 más buscados o los más buscados. Esas son las recomendaciones. Eliges cuando no te quieres deprimir, Lupis, porque tienes que enfrentar determinadas cosas y necesitas un cierto ánimo. Claro, claro, claro. Oigan, yo me enteré... Los más buscados del mundo se llaman. Yo me enteré de un chismesazo que la verdad es que no lo pensaba soltar, pero ahorita me dieron ganas. Tengo una muy pequeña amiga en Los Ángeles que trabaja en la División Latina de Paramount Pictures. Ajá. Y resulta que, pues, constantemente me cuenta chistecillos ahí de cosas que están pasando por allá. ¿Y quién creen que se está preparando un documental? Es como docu-reality sobre la pandemia. Salma Hayek y Ben Affleck se asociaron. ¡Ah, órale! ¡Uy, órale! Así me quedé yo también. Lo estoy anotando, lo estoy anotando. ¡Cállate! Eso está chico, ¿no? Eso va a estar muy bueno. Yo creo que, mira, yo creo que después de esto que estamos viviendo, teníamos previos libros, películas, hablando de distopías muy interesantes. De aquí tienen que surgir muchas historias, tanto personales como alargando este momento de distopía, todo lo que puede haber surgido debe haber y alguien tiene que hacerlo, una serie que hable todas las teorías de la conspiración tan absurdas que han salido, la negativa a usar cubrebocas, la cantidad de medicamentos y panaceas y cosas que han publicado, las sectas que se han formado, en fin, todo eso yo lo que da para mucho este momento histórico. ¿No? Totalmente. Pues bueno, niños, es momento de despedirnos este jueves y no hablamos de Chepigini, qué lástima que no había nota de él, caray. Pero ya habrá, ya habrá de Chepigini. Va a pasar, va a pasar. Seguramente nos dará la nota. Muchísimas gracias, Luis Magaña, por habernos acompañado, por enriquecer este programa, por hacernos reír y compartir tantas cosas. Tú lo sabes, Luis, un placer siempre, siempre, siempre te disfruto, sea en el medio que sea, me acuerdo mucho de cuando iba a radio contigo, siempre le dije a Lupita, es un chingón este para radio, qué bárbaro, y lo voy a seguir diciendo, y qué padre que estuviste con nosotros, gozoso, mi rey, gozoso. Nos conocimos, ¿te acuerdas que nos conocimos en Cadena 3 con Marta Figueroa? Claro. Alguna vez hasta discutí con Luis Alay y decía, no, no digas, era divertido, la verdad, porque nos daba mucha libertad, ahí nos conocimos. Yo la verdad es que he pasado una noche espectacular, tenía mucho que no me la pasaba también y me sentía yo en frecuencia con gente profesionalmente tan pensante, me la pasé poca madre, qué divertido, ahora comprendo por qué soy tan su fan, y ya sabes que aquí me tienen, todas las veces que quieran, úsenme, solamente Sullivan, solamente Sullivan nos puede separar, porque ahorita la necesidad me está mandando a la putería, pero yo encantado de estar aquí. Oye, y ahora dinos tus redes sociales, tu canal de YouTube, todo. Bueno, en Instagram y en Twitter estoy exactamente igual, arroba Luis Magana Mex, todo con mayúsculas, arroba Luis Magana Mex, y el canal de Facebook y de YouTube que inicié hace algunos meses, se llama Magañísimo, Magañísimo y me la estoy pasando de poca madrísima. Está perfecto, para seguirte, para visitarte y también cuando nos quieras invitar, si quieres, ahí vamos, a seguir aunque sea. Por favor. Claudia de casa, tus redes sociales. Ay, pues ya sabes, la de casa Twitter, Claudia de casa Instagram. Perfecto, Instagram sin fotos. Yo soy Lupita Martínez, en Instagram, en Facebook, en Twitter y de historia en historia, es en Instagram, de East en East en Instagram y pueden visitar la tienda en el Facebook del programa que es de historia en historia y también en Twitter. y ahí, denle click en el like y pongan la campanita para que les avise, tenemos chat en vivo y, y suscríbanse al canal por piedad. Bueno, muchas gracias a todos, muchísimas gracias, producción. Gracias, producción, gracias, 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 gracias Luis y a todos los que siempre nos ven, que nos critican, que a veces nos hacen tan felices. Siempre, siempre felices, gracias. Muchísimas gracias a todos, hasta luego.